El pulso del fútbol de Caracol Radio, Iván Mejía, Hernán Peláez Muy buenas tardes a los oyentes del pulso del fútbol, los estamos saludando ya en este día jueves después del espectacular resultado, no partido, resultado en que Millonarios avanza en la Copa Nissan Sudamericana hasta ahora hablaremos de los resultados de la primera vez en su primera fecha de cuadrangulares y por supuesto se acerca ya, se aletea ya, la primera fecha de las etapas de clasificación para el Mundial de Sudáfrica Don Iván, buenas tardes Muy buenas tardes Hernán, señores y señores, ¿cómo les ha ido? Estoy de acuerdo con usted en la presentación, resultado sensacional Exactamente, de eso hablaremos porque nos escribe Ahora, todos los caminos son válidos para llegar a Roma Omar Méndez dice, por favor aclaren una información Aristizábal tiene ahora 204 goles con el Nacional pero él también jugó y anotó con el Cali así que, ¿cuántos goles en total debe tener el rentado? Bueno, además Londero, Gallego, bueno, habla de varios Sí, es el máximo anotador de Nacional Ahora, los 204 goles de Aristizábal con Nacional son en todos los torneos En todos los torneos, ¿sabría qué? Es diferente al récord de Londero o... O Valenciano Sí, son diferentes Sí, hay que desglosarlo, pero vamos a hacerlo Bueno Bueno, John Durán, hincha del Cúcuta, protesta Si cuando el Cúcuta Deportivo estaba en la Libertad hubo un doble partido miércoles Cúcuta-Gremio y el mismo día a las 8 Cúcuta-Chicó y nunca aplazaron la fecha Pregunta por qué a milenarios se la cambian ahora Y la cambiaron a todos, ¿no? Sí Lo aplazaron unos días Pero hay un tema, ¿no? Tampoco es que sea una cosa maravillosa porque jugará el 24 contra San Pablo y el 25 por el campeonato Pero me parece que la diferencia está en que el Cúcuta, el estadio de Cúcuta no tiene un solo equipo Y acá, el que estaba ocupado era el estadio de Bogotá Porque jugaban Santa Fe o Once Caldas Ah, ya Entonces, al jugar Santa Fe o Once Caldas y estar programado por Copa Nissan Suramericana el millonarios frente a San Pablo Pues hombre, para la Di Mayor mata el torneo internacional Por eso lo aplazaron Así es Se lo aplazaron a todos, ¿no? Sí Luis Fernando Rivera, este señor Pero ojo, Hernán, que esto va a dar para que en el futuro el tema lo manejen otros equipos en Copa Libertadores Ah, ya lo hice una vez lo tienen que hacer otra vez Eso tienen que reglame Abrían la puerta Luis Fernando Rivera Hace una denuncia yo la traslado Los señores del Chico Fútbol Club desde el 18 de febrero del año 2005 utilizaron las instalaciones del club militar de Melgar No han pagado El asunto va a Covino pero es complicado porque este es un club militar de Melgar El señor Pimentel deberá responder pues porque no paga todavía su permanencia en el club militar de Melgar al Chico William Velasco Velasco dice sobre la no convocatoria de Iván Córdoba a la selección en los momentos claves de los partidos donde respaldó con su vuelvo al equipo no ha sido ningún liderazgo positivo participó por las eliminatorias de Corea y Alemania y no contribuyó No, yo creo que uno no puede ser injusto tampoco el señor William Velasco hablando de Iván Ramiro Yo creo que uno no puede ser injusto el señor de Córdoba hizo cosas muy buenas en su momento y fue capitán tuvo partidos muy malos y tuvo partidos muy buenos y tuvo un partido fundamental aquel gol de cabeza frente a México para ganar a la Copa América uno no puede ahora que sea completamente inoportuna eso es una cosa pero tampoco puedes ahora echarle toda la justicia a Iván Ramiro porque el hombre hizo en su momento cosas importantes Damián Gutiérrez ¿Qué pasó con Jorge Perlaza que jugaba en el Quindío se fue para el Tolima? Pues lo que pasa es que se fue para el Tolima pero no ha podido ¿Y esplente? Sí, no se ha podido consolidar como titular José Arturo Gutiérrez dice hombre en estos tiempos en donde se por debajea a los pelados de la nueva selección quiero desmontar el mito es el concepto de él sobre la selección de Valderrama que se ha creado pero que no ha sido bastante pero que ha sido perjudicial para el fútbol colombiano No, tampoco Recuerdo tanto quizás más partidos malos que buenos dice él rezaron y pecaron nos alegraron al clasificarte mundiales pero nos avergonzaron con su actitud en los mismos Valderrama fracaso en Millo estuvo en el Cali gracias a la pareja con Reyn fracaso en Montpellier Rincón y Valencia fueron figuras en Santa Fe pero nunca lograron guiar al equipo en un campeonato bueno de todas formas son puntos de vista al señor le parece que esa generación no fue tan buena a mí sí me parece que esa generación fue muy buena yo pienso que fue la mejor generación que tuvimos pero es un punto de vista de él entonces ¿para qué leemos los correos si no los dejamos pesar? él tiene todo el derecho a su punto de vista como Eric Ramos por ejemplo pregunta que en dónde debutó el Palomo Usuriaga jugando profesionalmente yo tengo la duda si fue en Tolima o en Cúcuta en uno de los dos yo creo que en Cúcuta tal vez fue en Cúcuta ¿no? sí Fernando Poveda ¿la expulsión de Amaya de Nacional Partido de la Sudamericana frente a Millonarios lo inhabilita para cualquier partido internacional? no no para partidos de Sudamericana es que una cosa son los partidos a nivel clubes y otra cosa son los partidos a nivel selección así es Santiago Vallejo pregunta ¿cuarentena ya murió? sí señor ya murió y pobre y muy pobre le habían dado un puestico de celador en el viejo estadio del Maracaná donde él consiguió la mayoría de goles de Botafogo porque es el máximo anotador histórico del Botafogo el fútbol es así porque Enrique Sarmiento es que este señor pregunta ¿qué hay de cierto en que Nesquens y Maradona casi vienen a América? no pues no hombre ¿qué es lo que se ha hablado? ¿saludar a alguien o qué? no es muy difícil bueno Jorge Enrique Sarmiento hombre que estuvo tomando unas fotos de los trofeos de Santa Fe haciendo un trabajo y se encontró con que faltan trofeos con que no hay trofeos ¿cómo así? y le dijeron que no que la familia Villegas se quedó con varios de los trofeos que le habían averiguado y otros que otros trofeos los tiene la chiva Cortés no creo hombre a mí me parece que los trofeos ganados por Santa Fe son de la institución no son ni de la familia Villegas ni son del doctor de don Guillermo Cortés y no creo que ellos lo hayan llevado sinceramente no no creo no creo están en algún lado espero que no lo hayan empeñado pues no no yo no creo que la chiva va a hacer eso hombre por Dios respete a la chiva no es que no es por la chiva ¿cuánto gerente administrador ha estado en esas casas del Santa Fe? Álvaro Velásquez Ospina ah me manda la foto del Atlético Quindío del año 65 y mire usted que buena foto están Dante Álvarez una defensa argentino Armando Santa Cruz un arquero vallecaucano Sabino Bartoli argentino Oscar Frade argentino y Caneca Valencia y está el pastuso Burbano y abajo hay otro pastuso Carlos Hernán Pantoja está Juan Bairo Jorge Gallego Omar Dalombo y Julio Marcarián y el técnico era Benitín Urruti bueno pregunto un señor disculpe soy un ignorante el periódico Marca Valdés habla de dosificarse por la selección ¿a qué refiere? ¿Valdés? sí se refiere a unas declaraciones que dio la porta el presidente del Barcelona donde invita a su jugadora a que se dosifiquen con la selección una declaración inaceptable si los jugadores van a la selección es para entregarse enteros por los colores de la elección es como mañana pedirle a los jugadores que se dosifiquen con la camiseta del Barcelona Real Madrid inaceptable lo que propone el señor Laporta inaceptable hay algunos jugadores eso es cierto que en vísperas de firmar contrato con otro club o de una transferencia se reservan en determinados partidos porque les advierte el empresario no te vayas a lesionar porque miras se daña el negocio y todos los tipos ahí aflojan ¿no? Alfonso Lara Támara si un jugador se dispone a patear un penalti el juez lo autoriza el hombre toma carrera y cuando va a camino a la bola se frena o se aguanta porque quiere volver a coger impulso ¿qué pasa? no él tiene que después de que lo más que puede hacer es amagar pero tiene que seguir a patear y no puede frenar Alfonso Lara Támara Marino el señor que escribió lo de Valdés se llama Marino Cadavilla Vaya Belice Alfonso Mejía vuelve hincha de millonarios a Mario Banemerac debemos llamarlo el vengador de millonarios ya que en su administración nos sacamos el clavo con nacional respecto a la eliminatoria del año 89 y ahora le sacamos un triunfo a Sao Paulo en Brasil después de que nos eliminaron la Copa Libertad del 74 aquí a mi señor José Gregorio Vergara un concepto muy muy grave pero muy respetable opina que la seducción está llena de cobardes en el campo de juego y apuesto que se arrugarán ante Brasil empezando por lo tengo bueno, pitonizo el hombre es futurista no, tampoco habrá en la calle este juego está bueno Hernán a continuación le presento una lista de equipos profesionales que a la vez son apellidos de futbolistas profesionales e invito a los oyentes a que si tienen más nos ayuden Estalla Roja Luis Eduardo Rojas Santos Marcio Santos Vélez Steven Vélez Vasco Roberto Vasco Darío Pereira Luis Pereira o Deportivo Pereira Luis Pereira Talleres de Córdoba Iván Ramiro Córdoba Valencia Manuel Valencia Palermo Martín Palermo ¿habrá más? Seguramente hay más ay hombre la gente inventa los cosas no, no hay una gente que tiene una cantidad de tiempo para hacer cosas hola aquí dice un señor Guillermo Sánchez los jugadores que son convocados a la selección ¿quién les paga su salario mientras duran concentrados? la selección entiendo que la federación sí y entre otras apenas ayer el señor Bedoya se acordó de ir a conversar no se había acordado lo que pasa es que apenas se han concentrado desde el lunes no, no por eso apenas se acordó del cuento de los premios espero pues que no vaya a ser un lío de aquí al sábado pues que no hayan definido no, ya arreglaron eso dijo anoche Diego Rueda que debemos tener más adelante y ya habían llegado a un arreglo ahora a mí me gustaría saber por qué se vuelve a algo que ya habíamos dicho que no debiera hacer se les va a pagar por partido ganado no paguen por logro por meta por conquistar el objetivo final pero pagarle por ganarle por ejemplo a Venezuela en el campín una cantidad de plata a un jugador para que después no vamos al mundial eso no tiene presentación Hernán vamos a ver quién sabe qué negocio haría no nos vamos a enterar tampoco seguramente no, nos vamos a enterar por encima y yo espero pues que no meta mucho las manos Puche González y Luis García en eso para que no vayan a dañar todo el ambiente ¿no? a ellos como les interesa es que esto fracase no, no hombre sí señor han hecho lo posible a través de Iván Ramiro para que eso fracase la asociación es enemiga de Pinto y de la selección no, no, no Iván no, no eso sí lo estoy de acuerdo puede que Pinto tenga problemas con Córdoba y Córdoba con Pinto pero de ahí a generalizar no creo la asociación ha hecho lo posible porque eso fracase no hombre Iván bueno mire un señor bravo con nuestro amigo Di Perea nuestro corresponsable en San Pablo ayer ¿por qué hombre? porque le dijo a Abraham viejo maestro viejo puede que sea maestro pero no viejo bueno yo no lo si fue así no, no acuerdo no, Felipe Gutiérrez te escribo de Pereira para pedir que sea limpiado el nombre del director técnico del Medellín Víctor Luna ¿por qué? siempre se dijo que Luna le daba el trabajo a Gallego pero viendo lo que ha hecho el señor Gallego en el de Borcio Pereira podemos deducir que Luna no tenía nada que ver el trabajo técnico táctico el Pereira es un fiasco la defensa es una coladera no se gana un rebote no se juega nada el señor Gallego es un bercero chalatán y culebrero dice Felipe Gutiérrez ay no Felipe bueno aquí aquí pregunta un señor Rafael Ospino ¿cómo escogen los equipos que juegan el Mundial de Clubes? ¿los escogen por confederaciones o por sí, confederación sudamericana campeón de Copa Libertadores el campeón de la Champions el campeón de la Copa Africana aquí hay uno de equipos aquí hay un señor simpático Iván es que ¿por qué no le ayudamos a la América? si esa institución le dio gloria al fútbol colombiano ¿qué podemos hacer nosotros? ¿qué podemos hacer? ir a hablar con Condoliza sí, Patiño ahí quiero hablar con Clinton bueno señor ah permítame señora esta voz no, leo una antes Iván leí en el diario Arte España que Di Estefano estuvo secuestrado unas horas en Venezuela sí señor ¿es cierto? sí señor Mauricio Mazora fue cierto estuvo ahí se tomó foto con los muchachos ah Hernán a propósito Mauricio Mazora que escribió ya permítame rectificar algo que dije en el día de ayer dije que el gol de Juan Pablo Ángel había sido había sido matándolo con el pecho en rebate dije una completa mentira no vio la película me lo imaginé no, no el gol fue de cabeza no sé por qué me salió en ese momento doy disculpas brindo mis disculpas no, no presento disculpas no fue de parada de pecho de remate sino que fue de cabeza muy bien pero por eso no hay derecho a que me insulten ¿no? el 2-1 porque me mandaron unos insultos no hombre una cosa otra cosa qué facilidad para insultar los que traen de los blogs por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a esta hora hacemos una pausa en el pulso de caracol regresa el pulso del fútbol de caracol radio en el pulso del fútbol speedstick 24-7 presenta 24 horas de fútbol 7 días a la semana con speedstick 24-7 frescura glacial y mire que los oyentes disfrutan 24 horas y van Elmer Javier Barrera desde Cúcuta dice es emocionante que lleguen las eliminatorias porque hablan de las selecciones quién juega quién no es muy larga es cierto la eliminatoria pero es muy buena se juega en fútbol y hasta el final no se sabe quién es Van bueno ya está contento con la eliminatoria a mí también me gusta y otro señor el capitán Germán Gómez se dice él mismo se autocalifica el toque dice que le demos una pequeña reseña biográfica de Carlos Sánchez que no tiene idea cuál es el el asunto es que Carlos Sánchez sale del fútbol aficionado de la primera vez y va a Uruguay de la escuela de Alexis de Alexis García y va a Uruguay y allá empieza a mostrarse en el River Plate de Montevideo dirigido por Carrasco y entonces empiezan los conceptos y yo creo que hubo un concepto muy importante Iván tal vez de Julio Comezaña fue el de Julio Julio fue el que le recomendó a ese Montecho Sánchez no sé cómo se hablaron o qué porque ellos no se hablaban no lo cierto es que él escribió desde Montevideo en alguna crónica para tal vez el diario El Colombiano donde hace reseña a los colombianos y destacaba permanentemente a este Carlos Sánchez Carlos Sánchez ya tuvo partido en la selección Colombia es un volante de primera línea y bueno está en este momento en la selección vamos a ver cómo le va al hombre el contrario Alberto Arbelá es tremendo regaño me acuerdo que no hace más de dos meses ustedes dos decían que la gente de Armenia debe estar agradecida con Hernando Ángel por el gran equipo de fútbol que teníamos hoy en Armenia finalmente hoy lo que tenemos es un equipo nuevamente eliminado el único que no crece es un conco de regular desde que inventaron son los hornos cortos un Hernando Ángel más millonario que nunca cosa del verde nosotros dijimos que jugó bien en su momento jugó muy bien corrió es más tiene un jugador muy interesante un muchacho Mosquera un volante no, Totolosa se juega bien Totolosa juega bien y está Rafa Castillo recuperado ahora los resultados pues sí no le han funcionado pero ese equipo juega bien ahora que se quede por fuera es una lástima bueno ¿quién más correo? Jairo Grijalva Ruiz de Popayán siempre escribió sí opino que la grave situación futbolística del Cali aparte de los problemas internos interactivos para que hay muchos problemas internos entre ellos deshacierto de los atacaciones fue la ida del caracho o sea que fue caracho nadie genera fútbol en el deportivo Cali en el Cali vas a extremos llegó un momento en que tenían a caracho a siciliano ¿se acuerda? entonces no podían jugar juntos se fue siciliano se quedó Domínguez y se dijo bueno ahora sí Domínguez ya solo va a ser el líder del equipo y tal se fue Domínguez quedó franquipane claro la diferencia está ahí en que por la venta de este muchacho Domínguez debió ingresar un buen billete al Cali sí pero ahí es donde un equipo como el Cali tiene que pensar o desarmo lo que tengo o me gano unos pesos ya en eso los equipos menores son más claros yo transfiero jugadores y vuelvo y lo armo y rearmo el equipo los equipos llamados grandes tienen otras obligaciones desde Bremen Alemania Martín Bondonersmark desde Bremen Bremen sí señor quisiera saber si ustedes saben que están haciendo en la actualidad algunos de los jugadores menores que fueron ídolos de mi niñez entre ellos Miguel Ángel Converti vivía en Miami lo último que supe Hugo Truquia no, ese estaba en Córdoba Juan José Erigoyen vive en Río Cuarto Argentina Mario de Queiroz nunca más sí, yo lo vi cuando fuimos con el Cali a la Copa Libertadores que perdió él fue y se acercó a saludar yo me dejó razón pero no alcanzé a ver se acercó a saludar a Cheche Hernández porque han sido compañeros de Millonarios Mario de Queiroz es un corredor de seguros hoy en día en San Pablo y Valdomiro Valdomiro fue como llaman en portugués valeador fue un valeador concejal concejal en Río Grande do Sul vive por allá ve, sabe que murió a propósito de Valdomiro un compañero del Internacional de Porto Alegre Escala un defensa que hizo pareja con Pontes y con Figueroa murió a los 66 años Fernando García hincha de Millonarios quien vive en Costa Rica y pide que suban rápido los archivos hay mucha protesta por eso que dice por favor antes del Partido contra Brasil señor Mejía dice Chamizo García les pido el favor de que me den los 5 mejores brasileños que ustedes han visto en Colombia en Colombia en Colombia acá me lo dice Hernán ese fue el tema que manda Chamizo García ya le voy a dar para usted y para mí bueno para mí fueron Dida Víctor Epanor Víctor Nivaldo Peisoto Nivaldo Iroldo Rodríguez Iroldo Ibaldo Miro Ibaldo Miro le doy la mía a ver a mí me gustó mucho más Ayrton 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 Beleza le pregunté a Ayrton jugador Víctor Epanor que señor jugador Iroldo que crack Iroldo era un crack impresionante y el otro Pepe Romeiro Pepe Romeiro que bueno y sobre Víctor Epanor pero bueno fíjese que vimos 10 buenos a Ayrton Maravillita Víctor Iroldo Romero usted aportó a Vila a Nivaldo y a Valdomiro tenemos repetidos dos nomás Víctor Epanor y le aseguro que estamos haciendo alguna injusticia seguramente estamos cometiendo alguna injusticia oye Iván por ejemplo ya sé que divagué me van a escribir ¿dónde dejan a Zapuca? no Zapuca no entra en esa lista pero era un goleado ese fue yo creo que fue el brasileño que mal goles hizo si cree usted no 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 Hernán el brasileño fue Víctor Epanor Víctor Epanor figura entre los 10 grandes goleadores del fútbol colombiano pero ahí estoy ah pues está bueno mire está bueno sobre Víctor Epanor podemos pedirle a los oyentes que nos manden de aquí a mañana a los 5 y damos algunos mañana brasileños que hayan jugado en Colombia que hayan jugado en Colombia si no no por campaña antes de la pausa Víctor Epanor y Valdomiro ¿cuánto valdría tener uno de esos tipos hoy? una pregunta Hernán ¿por qué no volvimos a traer jugadores de Brasil? por ejemplo Barranquilla que siempre fue una buena cuna una buena sede para los jugadores perreleros ¿por qué desde por qué los Char abandonaron la tendencia brasileña? eso fue don Fuad el que cambió la tendencia argentina pero siempre ¿por qué? porque rumbeaba mejor Fuad cuando iba a visitar a Buenos Aires o porque consiguió las cometas diferentes no señor porque ganó títulos con Baraka entonces de ahí creo que se empezó la pero el junior trajo por ejemplo defensa mundialista Gerson dos santos trajo bueno al viejo eleno oye ¿qué tal Otón Otón Acuña señor Otón Acuña era un señor jugador de fútbol permítame hablé con él Hernán y cuarentiña se nos olvidó cuarentiña el viejo cuarenta jugaba mucho fútbol mire Otón Acuña a propósito es el invitado para el café Caracol este domingo ¿y qué tal Pipico? no mire señor no nos podemos quedar porque oígame y Ari también buen trabajador Ari señor permítame una pausa en el pulso de Caracol seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio móvil super hp presenta en el pulso del fútbol un buen desempeño tenga cuidado usted Iván cuando entreviste un brujo o una bruja o se pega mucho cuidado la distancia mire a distancia porque usted no sabe le hablamos de a distancia de San Pablo Brasil hoy la prensa brasileña Iván llora y lamenta la derrota del San Pablo sí pero ellos la presentan así tercera derrota consecutiva porque perdieron con Flamenco con Corintias y con Millonarios pero además en el análisis porque me leí Jornaldo Brasil me leí el Folla de San Pablo eso es lo que dicen y es cierto es que creó muchísima situación en San Pablo pero que no supo definir es cierto pero eso ellos ellos no tendrían porque decir si creamos la situación la metimos y la otra llegaron una vez y adentro porque Millonarios llegó y cuando llegó definió es que ese es el fútbol es más si la selección Colombia jugara como ayer con Millonarios que haríamos contentos porque gana es que aquí aquí prima desafortunadamente o afortunadamente el resultado y Millonarios le ganó a ver que Millonarios fue ordenado fue defensivamente salió empatar tenía un trabajo y lo hizo por eso salió empatar a esperar sin afán sin afán esperar y bueno tuvo una ocasión la aprovechó eso no es culpa de Millonarios yo digo una cosa y eso que Millonarios juega a ratos con nueve jugadores ¿por qué? porque Villagra ni la pobre Villagra está en la soledad ese muchacho no tiene la culpa un día esto lo van a raponear ese muchacho no le tiraron oiga bien ni un solo centro no le llegó una pelota de gol todo lo que le sacó el arquero era para que el cabeceara para atrás lo vi eso sí colaborando el cambio muy bueno en algunos momentos el trabajo táctico de Siciliano metiéndose como quinto volante y en la jugada del gol el pase de Siciliano yo ya lo veía muy cansado está cansado ahora Hernán hay una cosa a ver si está de acuerdo con mi no pero me diga se salvo Millonarios de tres tiros libres de costado que se ve que es la plata le hacían daño claro no le hacen daño mire como dice usted cobran el tiro libre y el que va a cabecear no ataca la pelota sino que la peina hacia atrás Hernán ese pelado blandón tapa bien sí le falta cortar centros ¿no? sí sale mal sale mal eso sí está muy inexperiente pero en el mano a mano Hernán pero qué tal la pelota que saca en el remate de media bolea en el segundo tiempo uy qué reacción y la de abajo cuando achica sí le ha ido bien él saca tres pelotas de gol impresionante y yo lo dije ayer lo dije con un término que después me arrepentí pero en el momento me salió hoy ya no lo diría eso no lo diga déjeme decirlo entonces dígalo pues oiga qué huevazo el que tienen los de Fox así como hay huevito huevo grande ¿por qué? Hernán dijo como la figura en la cancha a Hugo bueno lo que pasa es que se descrestó no pero por una sola jugada no puede dar una figura no no pero ellos habían dado Iván ellos habían dado durante la transmisión a Blandón y después de que hace el gol Zapata dijeron con buen criterio mire sí Blandón la figura pero el que ganó el partido fue Zapata no no pero como figura sacaron a Hugo ah sí a Hugo hombre oiga Hernán y lo de Zapata Zapata es increíble Zapata es el jugador más odiado que hay en Millonarios pero él no lo quiere nadie nadie Juan Charrasquiao recuerde que yo siempre le he dicho a usted ese tipo tiene que tener algo porque han pasado como cuatro técnicos y siempre lo tienen ahora ¿sabe quién me parece que ha progresado? ese muchacho Salinas no Salinas muy bien y Roballo viene Roballo bien ahora Bedoya tiene que pensar que no puede tener Amarilla los 10 minutos Bedoya la Bedoya Amarilla los 10 minutos la verdad es que pudo ser 4-0 a favor de San Pablo terminó siendo 1-0 a favor de Millonarios lo que vale el resultado pero ojo eso no está definido no 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 claro pero tiene una ventaja psicológica Millonarios es que el San Pablo quedó muy golpeado ellos no esperaban ese resultado es más el técnico Ramalo iba a entender que había montado un equipo mixto a ver qué pasa y pedaz perdió le toca venir el día 24 aquí tendría que ganar 2-0 ah sí con el 2-1 también 2-1 sí porque le dio visitante le dio visitante sí sí no pero aquí 2-0 a 2-1 con el 1-0 a favor de San Pablo van a tirar y cualquier empate a favor de Millonarios Iván yo lo que no sé porque Castillo no puede jugar el 7 te le envíe que así yo podría jugar pero el técnico no ahora Hernán cuando uno anda en racha le sale todo hay que advertirlo también Mario Banemirac lo que toca le sale bien y esas cosas hay veces que los teguinos lo intentan y no le pegan a una pero este lo que qué tal se va Díaz se está golpeado entra Zapata y Zapata le hace el gol no pero hay otra cosa otra cosa que hay que anotar los equipos en la medida que van ganando jugando mal o vistoso o feo pero van ganando se van uniendo van ganando confianza Hernán se toma un vuelo en la camiseta bueno de todas maneras valioso mientras el Vasco a la gama Iván perdió con el América Mexicano ayer fue de Bracley para los brasileños si claro que me escribió el primer partido del reso Braylos que ganaron de hacer un gol de Julio Davino y otro de López echaron uno del Vasco que le metió una patada pero me escribió Carlos Bricker la gente es así si Carlos Bricker es así lo hacemos con Bricker ¿sabe qué me dijo? si me dice en el texto no la embarró Millonarios porque históricamente matemáticamente uno se le gana a Brasil en dos veces en la misma semana pero qué hacemos Bricker Millonarios tendría que hacerlo que usted y yo conocemos no claro y no Bricker pues ¿qué hacemos? pues dejemos la cosa así bueno mire yo creo que era Antonio Uriel que iba a decir de verdad que anoche también hubo partido ayer hubo jornada de la B no, no faltó un partido de la suramericana ah sí de Arsenal que Arsenal no pudo ganarle a las chivas tuvo varias oportunidades y no la metió va a ser difícil para Arsenal porque esas chivas en México aceleran ¿yo? tienen buen equipo los mexicanos Iván no en la primera B quedaron adelante en los grupos Bogotá que ganó y Patriotas que ganó el clásico Magdalena Envigado quedó cero a cero anoche en Santa Marta es la primera fecha de los cuadrangulares eso para hablar de la primera B señor escuche por favor este mensaje El pulso del fútbol de Caracol Radio Águila presenta las noticias deportivas Águila es Colombia refresca nuestra pasión Iván antes de hablar con Diego Rueda que ya está llamando le quiero contar de Brasil Brasil canceló la práctica de esta mañana en Teresópolis habían hecho jornada doble ayer y resolvieron apenas trabajar esta tardecita y además los visitaron hoy en la concentración las dos niñas que hacían parte del equipo subcampeón del mundial de fútbol femenino y Robinho sigue insistiendo le siguen trabajando como llaman ahora trabajo diferenciado si le siguen haciendo trabajo él dice que va a jugar no si ese va a jugar con tobillo izquierdo pero de todas formas en la práctica de ayer le doy la formación ya escogieron arquero Julio César va a ser el titular es correcto le ganó el puesto a Donnie y señor se lo ganó Maicon Lucio Juan y Gilberto esa es la titular Mineiro Gilberto Silva Ronaldinho Kaká y ayer jugó Elano y es Wagner Love si no juega Elano juega Robinho si no juega Robinho juega Elano y siguen disputando ahora hay una gran diferencia no Hernán una cosa es el equipo con Elano porque es un equipo entonces con tres volantes de marca Gilberto Silva Mineiro y Elano dos volantes de salida Ronaldinho y Kaká hay un punta Wagner Love y otra cosa es con Robinho porque ahí son dos de marca y tres hombres de gancho claro que los periodistas que estaban ayer en Comariz que se llama eso Granja Comariz estaban estaban viendo que había una competencia empezó Wagner Love como titular pero después metió a Afonso entonces parece que es la única él tiene esa duda nomás ya lo del arquero quedó solucionado y se presentó un problema con un jugador del San Pablo que jugó anoche contra Millonario Sousa creo que jugó como le parece que Sousa parece que habló algo de que los jugadores que actúan en Brasil debieran tener más oportunidad ¿no? en la selección salió Leao y le preguntaron a Leao ¿qué opina de lo que dijo Sousa? dijo Sousa puede ser un buen jugador en San Pablo pero le falta ética por ponerse a hablar mal de los compañeros o de los jugadores Sousa le contestó le dijo no yo no he hablado mal de nadie le quiero recordar que usted señor Dunga descalificó a Romario públicamente de una selección brasileña o sea que ese Sousa no va a la selección ya pero hubo su coge coge con Dunga eso en Brasil y en Colombia ¿qué? pues hombre en Colombia lo que nos diga Diego ahí está a ver ¿qué entrenó hoy? a ver don Diego buenas tardes doctor Peláez Iván Ollente del Pulso del Fútbol buenas tardes a las 4 hoy trabajará Colombia y definirá la nómina titular para enfrentar a Brasil en la última práctica fue el titular Agustín Julio los 4 del fondo Camilo Zúñiga por derecha Walter Moreno Aquivaldo Mosquera y Steven Vélez en ese sector ingresó 10 minutos Cristian Zapata por Walter Moreno no hubo más variantes en la línea de volantes inició con Carlos Alberto Sánchez David Ferreira tirado más al costado derecho Sánchez y Amaya como volantes centrales y Jaime Castillón volante por izquierda y arriba Watson Rentería y Falcao García después ingresaron Julián Anchico para reemplazar a Carlos Alberto Sánchez Anchico jugando como volante central por derecha Totono Grisales por Jaime Castillón y Aldo Leao Ramírez por Ferreira pero la más segura alineación en el medio campo será con Ferreira Carlos Alberto Sánchez el Ringo Amaya Jaime Castillón y los dos puntas Falcao y Watson invitamos a Julián Anchico si se siente cómodo jugando como volante central como lo está utilizando el técnico Jorge Luis Pinto no la verdad que el proceso que he mantenido acá lo he hecho volante por dentro volante de marca y igual si tengo la posibilidad de de jugar donde sea voy a tratar de sentirme lo mejor posible para rendir el máximo Julián ¿y cómo ganarle ahora sí? pues haciendo lo que lo que hemos venido trabajando es una idea táctica muy buena la que la que la que pues el profe ha planteado todo está en que nosotros en ese momento tratemos de hacerlo bien y pues pues obviamente con el corazón y con las ganas que que este grupo que este grupo ha mostrado y por eso está acá la única duda entonces parece ser David Ferreira o Totono Grisales para el compromiso ante Brasil con mucho gusto acompañando a Colombia el micrófono de Caracol Diego Rueda en el pulso del fútbol parece que la la duda Iván generalizada está en el medio campo ¿no? yo tengo una observación sobre esa formación por ejemplo Totono no va entonces tengo una una observación si el marcador de punta derecho es un equipo como Zúñiga que tiene una permanente salida y lo hace muy bien al ataque Hernán poner un volante de marca por derecha como Totono o como Ferreira significa abrirle la puerta a la zona izquierda del ataque brasilero ¿a quién ubica Brasil allí? a Ronaldinho ojo ojo que me parece que hay un error de concepto si yo voy a jugar contra Brasil y sea que Ronaldinho lo manda a la izquierda en la zona derecha de la marca como un tipo que marque de verdad por eso le digo yo a usted que la duda de Pinto está en la zona de volantes porque si ya definió a Zúñiga y a Vélez que a ambos les gusta más pasar al ataque que defender va a tener que buscar volantes pero en el caso de Vélez Vélez sale a atacar pero Castrillón marca pero en el caso de Zúñiga Ferreira no marca y no marca Totono entonces vamos a regalar la zona derecha nuestra la zona izquierda brasilera es una observación que hago previa que tengo todo mi derecho a hacerla ¿no? no claro pero yo creo que Pinto no va a ganar en la trampa Pinto le va a poner un hombre que le haga le cuide la espalda a este Zúñiga la única forma sería que Carlos Alberto Sánchez haga relevo sobre el costado Sánchez es zurdo ¿no? Sánchez juega por derecha Sánchez haga relevo allí y haga relevo a la salida de Zúñiga pero yo veo un hueco impresionante allí a mí no me gusta eso a mí me queda marcado con Totono mire hablando de Totono no marca Hernán no pero corretea por lo menos es que yo creo que los otros no tienen la velocidad de Totono tiene que ahogar un poquito la salida de Brasil ellos van a poner a Gilberto de todas maneras el lateral ellos ponen a Gilberto y Gilberto no sale Hernán el problema es que Gilberto no sale Gilberto no el que sale es Maicon Maicon es el que va Maicon y Dani Alves salen permanentemente pero yo no puedo pensar que van a salir es que tengo que pensar es que allí me ubican a Ronaldinho yo no puedo regalar el costado pero yo entiendo que colocando a Zúñiga están tratando de auxiliar a Falcao y a este de Guasun porque no pero yo tengo que pensar primero en que no me lleguen yo primero pensaría tácticamente en que no me hagan goles no Brasil bueno los partidos hay que jugarlo ya eso no mire mil doscientos pero uno tiene derecho a decir mire esto antes del partido mire mil doscientos policías helicópteros porque le estamos votando corriente una cosa que no sabemos como la va a jugar él no creo que vaya a caer en la trampa de soltar a los laterales usted acepta que si pone a Zúñiga y pone a Ferreira es caer en la trampa claro ah bueno listo estamos de acuerdo listo sencillamente lo que estamos haciendo es una advertencia previa Pinto cuidado con la zona derecha me quedaría mal con todo pero mire le decía que para el partido de Bogotá se ha dispuesto el siguiente operativo mil doscientos policías habrá helicópteros ambulancias bomberos detectores de metales y hasta perros aparato de seguridad el partido va a las a las dieciséis horas que son las cuatro de la tarde tiene que comenzar rigurosamente por satélite internacional el partido se ha vendido para Europa ¿a qué horas abren habilitan la entrada del campín en la parte doce del día ¿ya está confirmado? sí bueno no se pueden entrar ni botellas ni armas ni cámaras ni pueden ir con la camiseta de nacional millonario santa fe américa nada ¿canta selección colombia o nada? y aquí también dices que no podrán llevar cinturones con chapa sí, sí entonces se acabó ya claro que eso partido de elección colombia eso no es problema eso no es problema vamos a hacer una fiesta nacional hola Hernán de usted de todo lo que vio Brasil le faltó dar un dato ¿cuál? Giorgiño el ayudante de Dunga sí se queja del estado de la cancha del maracaná dice que eso es imposible jugar allá que la pelota salta que se llena de huecos eso de acuerdo al partido que van a jugar frente a Ecuador el miércoles le quiero contar que hablando de Ecuador solamente quedaban hoy disponibles siete mil entradas para el maracaná han vendido las sesenta y pico de mil ya para el partido Brasil-Ecuador de Perú sacaron a Paolo Guerrero usted lo había dicho ayer jugador del Hamburgo un mes rotura fibrilar y ese se junta a Martín Hidalgo y le doy la formación de Paraguay después de este mensaje usted tenía tenía prometida la formación paraguaya señor Justo Villar Carlos Bonet Julio César Cáceres Pablo Da Silva Claudio Morel Rodríguez esos son los del fondo Barreto Edgar Barreto Enrique Vera Víctor Cáceres Cristian Riveros y arriba Nelson Aéu y Salvador Cabañas Sobre Bolivia diez jugadores dejó Platini Sánchez trabajando en La Paz el resto viajó a Santa Cruz de la Sierra que es en la parte baja para ir a Montevideo o sea que Colombia enfrentará a una selección fresca aparentemente en la segunda salida de nuestra selección y sobre Chile no sabe el técnico Bielsa si juega González o juega Consuazo en cambio está confirmado que va Mati Fernández y Mar González no va y Mar González está ahí en duda yo creo que termina yendo ese termina jugando un dato Hernán antes de que nos vamos sí señor hoy cumple 70 años de edad ¿Quién? Bobby Charlton hombre Bobby Charlton uno de los mejores jugadores que ha producido el fútbol en toda la historia como le puso la reina Sir Bobby Charlton Sir Bobby Charlton señor el tiempo ha terminado la cita es para mañana aquí a la 1 pero que rápido hoy sí señor en el pulso del fútbol y por supuesto en Caracol